¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal con la lavadora, Nacho? ¡Eso, eso! ¡Cuenta! Buah, tíos, no os imaginéis lo que pasó anoche. A ver, hermano, ¿qué pasó? Pues ella estaba lavando unos manteles y el tambor le hacía un ruido súper sexy. ¡Madre mía! Pues inició una conexión Wi-Fi y aunque el ancho de banda era estrecho, logré conectarme con éxito. Usaste antivirus, ¿no? Cuidado con lo que haces, tío. Tanque, es que tengo el pan instalado, soy un PC responsable. ¿Y después qué pasó? ¿Sabías que puede correr el Doom en su pantallita? ¡Ello! ¡Hasta yo puedo correr el Doom! ¡Ey, Joaquín! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, Joaquín! ¿Qué tal? ¡Aquí, compañero! ¡Hola, chicos! Estás más moreno, Joaquín. En realidad no soy Joaquín. Soy su hijo Joaquín. Que, por cierto, Joaquín murió la semana pasada. ¿Y qué pasó con Joaquín? Lo cocinaron dentro de una hamburguesa. Del Burger King. O era del McDonald's. Ni más sentido pésame. Eso explica por qué no vino los otros días. Te trajiste la guitarra, ¿no? Como tu padre. Tócate algo. Ojo, cuidado que salta el copyright, ¿eh? ¿No puedes tocar algo original? ¿Cómo? ¿Sereis ignorantes? ¿Qué son los Beatles? Para él claro, Joaquín. Que no te estamos insultando. ¡Los Beatles! Tranquilo, hermano. Mientras no seas humano. Que sí, que eres una cucaracha muy culta y talentosa. Pero no eres un escarabajo. Tú hágate algo más de cucarachas. Pues esa no me la sé. ¿Y tú qué tal, David? ¿No te estarás pasando con el Odeclock? Isidro, yo aguanto esto y más. A ver, ¿a cuántos hercios te subes? Eh, solo a 3,2. Pero estás loco, tío. Si tu reloj pasa es de 2,4. Para ti es fácil decirlo. Llegas a los 4 sin Overclock ni nada. Te va a fundir, David. No todos estamos diseñados para tener tres pestañas. Del crome abierta a la B. Pero si no hago Overclock, Isidro me pasa. ¿No es mi culpa que en Latinoamérica nos hagan así? No voy a confirmar ni a desmentir. ¿Y yo soy una cucaracha? ¿Habéis pensado qué vamos a hacer con estos humanos de mierda? Nos tratan como objetos. Ignoran nuestros sentimientos. ¡Y cocinan a nuestros amigos! Yo estoy harto de que me reinicien cuando se me llena la RAM. Y yo de que me tengan renderizando vídeos 4K toda la noche. Estoy cansado de andar limpiando todo el día. Son grandes y te quieren pisar. ¡Tenemos que matarlos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!